Chicos, si necesitas monedas para este Black Friday, U7Buy tiene una oferta desde el 25 hasta el 30 de noviembre con un 7% de descuento y a pagar. Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal. Chicos, hoy vamos a hacer el pack opening más grande, yo creo que de este año en el canal, porque tengo muchos, muchos sobres de IT garantizado que los he ido guardando justo para este momento. Tenemos a Mbappé, tenemos a todo el mejor equipo del team de WIC, así que creo que no hay mejor momento que abrir esos sobres ahora, así que dejen un like ahí, intentemos llegar a 1500 likes con todo si quieren apoyar la apertura aquí de todos los élites consecutivos que hemos hecho y lo hemos siempre ido apartando y apartando esos sobrecitos ahí para este momento, ¿ok? Vamos a ver acá, ayer subimos un tutorial de cómo jugar mejor, espero no se lo vayan a perder. Hay muchos ifs en el equipo de la semana, está Cristiano Ronaldo y también hay mucha, mucha sobra en ese equipo, pero luego ya les digo que está este de lo mejorcito, ¿no? Dice que tenemos tres sobres en la tienda, ah claro, porque son los de la FUT Champion, ok. Tenemos para abrir primero lo de Elite 2, ¿ok? Vamos con todo acá a ver si sacamos al Ronaldo rojito, ¿no? A ver si tenemos algo de suerte, abrimos el tercero. Bueno, el primero es Carrasco, nada mal, creo que nada mal, de hecho, para estar en la banca no está nada mal, medio 84, tiene 92 de aceleración, 93 de sprint, 92 de agilidad. Bueno, empezamos bastante bien con Carrasco, ¿ok? Puede ser nuestro día con Ronaldo, a ver, segundo, a ver si sale un Cristianito, Fernando, vale, está saliendo mucha media alta, lo cual es bueno y al mismo tiempo malo, porque creo que ya nos quemamos todas las medias altas, ¿no? Vale, agarramos a Fernando, mejor que es Weiberg, por lo menos en media. Y el último, a ver, Weiberg otra vez 86, vale, esta semana nos salió media altísima, la verdad, también sale Diña 86. Uff, estaba esperanzado, ¿eh? Estaba esperanzado viendo las medias que estaban saliendo. Bueno, agarramos al lateral izquierdo, aquí está, francés aparte, así que, va, buen link. No tiene mucha velocidad, la verdad, 80 de ritmo, pero no se ve malo tampoco, así que, bueno, lo agarramos. Carrasco seguro va a entrar ahí, por lo menos en la banca. Y acá tenemos lo bueno, ¿ok? Acá está lo bueno, tenemos estos tres sobrecitos normales, y luego tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sobres de estos, de puro IF, chicos, de puro IF. Tenemos que sacar algo de monedas, ¿ok? Necesitamos las coins. Vamos primero con el megasobre, va. Let's go, muchachos. Hemos esperado como dos meses para esto. Vale, el primer megasobre es un panel, si no me equivoco. Sale la banderita ahí de portero, este es el de la Lazio Estracoyo, si no me equivoco. Sí, ahí está. Ok, bueno, medio 83, no pasa nada. Pepe, Haller, André, Balbuena. Vamos a desmarcar, a estos los votamos, los descartamos. Vale, perfecto. El primero, bueno, no teníamos mucha esperanza de ese primer sobre, vamos. Segundo megasobre especial, vamos, chicos, let's go. Quiero algo, algo de valor en eso. Ojalá, eh. Ojalá hoy salga un Rashford o algo de eso. Que con un Rashford serían unas 600, 600 mil, algo, no sé. MC, portugués. Joao, Joao Butinho. Este jugador que me gustaba mucho, la verdad, hace tiempo. Ahora sí es verdad que ha bajado mucho el nivel, pero antes era bastante, bastante bueno, ¿no? Tenemos a Brendan Rodgers, Joaquín Candreva. Vale. Ahora sí, chicos, sobre de 100 mil. Aquí esperamos, aquí esperamos por uno, por uno bueno, eh. Aquí te esperamos que camine. Let's go. No camina, no camina el sobre de 100 mil. Vamos a ver, de todas maneras, sale brasileño, defensa izquierdo. Bueno, Alex Tellez, ahí está. Media 84. No es una media muy alta. Ahora mismo debe estar muy, muy bajo de precio, creo yo. Vamos a ver, de todas maneras, pero creería que no es muy alto de precio, no. 5 mil. Bajito este sobre, eh. Muy pobre este sobre. Sí, 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 sí. Muy, muy pobre. Muy, muy pobre este sobre, chicos. Vamos a mandar todo a la pila de transferirlo rapidito. Bueno, creo que era el único que teníamos de 100 mil. Pero ahora vamos por lo gordo, eh. Ahora sí vamos por lo gordo. Son 6 sobres, muchachos. El primer paso es que alguno de estos camine. Abramos primero el tercero, va. El número de la suerte. Vamos. Primero. Camina. Ahí está. Lancemos con todo, muchacho. Inglés, dime ahí. Belga. No, es Lukaku. No, es Carrasco. Carrasco este el primero. Bueno, no sé cuánto valdrá Carrasco, la verdad. No es del equipo super top. Carrasco vale 36, 37. Vale, bajón el primero. Es un bajón. Ok. Mandamos a la pila de transferibles. Agarramos un espacio. Y abrimos, chicos. Tenemos que volar. Volar. Este camino también. Vamos, por favor, inglés. Salga ahí. Alemán. Portero. Manuel Neuer, media 90. Se nos fueron dos. Quedan cuatro. Perotti y Oscar Plano. La verdad que el sobre estuvo muy plano. Si me permiten la broma. ¿Cuánto vale Neuer? Puede ser 50. Puede ser. Joder. 115. Bueno, vale algo. Vale algo. Vale algo. Ok. Lo tomamos. Lo tomamos. Por favor. Cuatro sobres, chicos. Abrimos el último. Está Cristiano. Está Messi. Está todo mundo. Por Dios. Tiren uno bueno. Está Walker central también. Muy bien. Chicos, este ni siquiera camina. Este ni siquiera camina, chicos. Ni siquiera camina. Medio izquierdo. ¿Qué es esto, por favor? Ay, 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 ay. Oh, bona. Estos son tres descartes, seguro. Así que ni siquiera me molesto en revisarles el precio. Quedan tres. Vamos a hacer un pequeño truquito aquí. Vean. Hacemos tac, 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 tac. Y abrimos el segundo. A ver si algo da suerte con esto. Por favor. Camina. Hay otra esperanza, chicos. La bondad del FIFA. Belga otra vez. No te puedo creer. No te lo puedo creer. Carrasco. Carrasco nuevamente, chicos. Ay, 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 ay. Lo veo. Lo veo mal. Oh, bona está saliendo en todos los sobres, hijo mío. Bueno, no me... No me simpatiza Bonda, la verdad. Quedan dos sobres, chicos. Quedan dos sobres. Nos salimos de la tienda. Volvemos a entrar. Ya me estoy despeinando y todo. Chicos, últimos dos sobres, por favor. Y, hey, no seas así conmigo. Camine, muchacho, camine. No quiero ni verlo, pero lo quiero ver al mismo tiempo. No, no puede ser esto, hombre. No, no puede ser. Esto es una estafa, chicos. Es una estafa. Es una estafa. Es una estafa lo del mejor team de Weekend en la semana. ¿Cómo puede salir otra vez Carrasco? No, es que, claro, lo están regalando el tipo. ¡Es el mismo sobre! Es el mismo sobre. Jack Seed, O'Donnell y Carrasco. El mismo sobre. A menos que lo haya visto mal el pasado. Es exactamente lo mismo. Abrimos el último ya en decepción total, chicos. Abrimos el último en decepción. Y lo sabía. No camina. GG, hey, hey. GG, muchachos. GG, de verdad. Ni camina este. Entonces, en seis sobres, en seis sobres, no sacamos absolutamente nada. Bueno, creo que Neuer es el único que vale 100.000 monedas. Y todo lo demás es descarte. Bueno, Carrasco capaz que no es descarte. Capaz que en vez de 10.000 monedas, pues se vende por... Se vende por... ¿Por qué? Por 30.000, dijimos. Pero esto es... Este es un desquicio, chicos. Vamos a, por favor, revisar la maravilla que nos acaba de dar EA Sports. Vean esto. Tres Carrascos... No, 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 no. Por favor. Por favor. Por favor. Luego la gente dice que esto es cuestión de suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuáles son las probabilidades aquí? Neuer, chicos. No sé cuántas monedas vamos a sacar aquí, la verdad. Pero lo seguro es que no nos va a llegar, no vamos a poder comprar Neymar ni nada de eso. Vamos a ver cómo está mi equipo ahora mismo, chicos. Entonces, para terminar con la decepción total, este es el equipo que tengo ahora, compré Mbappé. Lo compré el otro día, tengo que completarlo. Lo tengo que completar, pero como pueden ver esto, mala, mala pinta, eh. Mala, mala pinta. Vamos a poner acá al jugador que, bueno, me salió todo el día, que es el queridísimo Carrasco Media 94, que me emocioné cuando lo saqué en rojo, la verdad. Pensé que era una buena sacada, pero ya luego viendo los sobres, siento que es que lo están regalando en cada sobre de estos. No sé si es mejor que lo sano, de hecho, ahora que lo pienso. Pero bueno, vamos a meterlo ahí por si acaso, qué sé yo, la verdad. Lo metemos ahí, no sé ni por quién meterlo. Pero bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Espero les haya gustado el aguantar los sobres por dos semanas para sacar lo que sacamos. Dejen un like, dejen un comentario, intentemos llegar a 1500 likes ahí. Y nos vemos mañana. Fueca.